No sabes que difícil es mirar la cama sola, sin ti Y tú ni te imaginas lo que es mirar los veladores que compraste tú Y todo lo que miro en la calle y en la casa, allí estás tú Andando como un duende, por mi vida, allí vas tú No sé para qué existe el recuerdo y cuándo es dolor ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios cuando siento que quiero morir? ¿Y cuánto me cuesta vivir sin ti? ¿Y cuánto me cuesta? ¿Y cuánto me cuesta? ¿Y cuánto me cuesta vivir sin ti? ¿Y cuánto me cuesta? ¿Y cuánto me cuesta? ¿Y cuánto me cuesta? No sé para qué existe el recuerdo cuando es dolor ¿Y cuánto me cuesta vivir sin ti? ¿Y cuánto me cuesta? ¿Y cuánto me cuesta? ¿Y cuánto me cuesta? ¿Y cuánto me cuesta vivir sin ti? ¿Y cuánto me cuesta? 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 Gracias por ver el video